Hola, muy buenos días. Estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá, en Complejo Educativo David J. Guzmán. Vamos a ver el desfile en este momento acá, de los niños de kindergrado. ¿Qué? Por eso. ¿Qué? No te miraste el bosque de veneno, está llegando bien. No, pichinga amarilla. No, pichinga amarilla. Vemos que están preparando a los niños, acá en frente de la Cruz del Perdón, frente a la escuela David J. Guzmán. Aquí vemos los niños. Se van en fila. Van en formación hacia el centro. Se van en fila. Se van en fila. Oye, ese sí va a quedarme, ¿no? Sí. 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 Cuando lo vean a ustedes, ese sí va a quedar. Sí. Sí. Para toda la vida, parece que ya se va a quedar. Sí. Así. Ya, ya vas a ver. Me semi. Sí. Niña. No. Sí. 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 No, no es mijo. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá vemos ya el desfile de los niños de kinder. Gracias. 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 En el desfile del complejo educativo David J. Guzmán. Bueno, les voy a dejar este video hasta acá. Voy a conectar en este momento el canal de José Zavala Chirilagua. 503 El Salvador.